El puesto número 1 es para un video muy aterrador. Una sombra en las montañas, una visión entre los árboles, un monstruoso hombre que vive alejado de todos y que miles han buscado sin encontrar nada. Seguramente ya sabes de quién se trata, muchos lo conocen como pie grande. Según cuentan, esta criatura se conoce desde hace muchos siglos en Norteamérica, sobre todo en los bosques de Estados Unidos y Canadá, aunque en algunas partes de Asia también dicen haberlo visto. Incluso desde antes de que tuviera su nombre ya se conocía su leyenda, que podría tratarse de un gran hombre o de una mezcla entre hombre y simio de casi 3 metros de altura. Pues bien, ahora que sabes de qué te hablo, es mejor que veas en detalle este video. Un hombre en Pensilvania dijo haber escuchado ruidos fuera de su casa y tomó su linterna para investigar y su teléfono para registrar el momento. Nunca esperó encontrarse con estas imágenes. No sabemos a ciencia cierta si se trata de un pie grande albino, pero fue así como lo describió el propietario de este video. Finalmente, la criatura desapareció en medio de los árboles. El puesto número 2 es para una extraña criatura. Existe un video grabado en una playa y que se ha hecho viral en redes sociales. Muestra una misteriosa mancha negra de aspecto alienígena arrastrándose sobre una roca, y muchos internautas la han comparado con Venom, el alienígena favorito de Marvel. Lo cierto es que Quinta Isidor, de 30 años, se encontraba de paseo en una playa de Santa Lucía, cuando vio a la criatura de extraño aspecto moviéndose sobre una roca y decidió grabarla. Esta parecía estar formada por una gran cantidad de pequeños gusanos entrelazados entre sí, como una especie de alienígena. Sin embargo, aunque en un principio parece imposible determinar con exactitud la especie a la que pertenece, algunos usuarios han sugerido que en realidad es un conjunto de Lineus longuissimus, también conocido como gusano de cordón de bota, un invertebrado que tiene el honor de ser uno de los animales más largos del planeta. En el puesto número 3 quiero contarte sobre una criatura marina hallada en Acapulco. Este animal apareció de repente varado en una turística playa de México. De unos cuantos metros de largo, de color azul grisáceo y de cuerpo blando y con una especie de barba en su contorno, la extraña bestia fue hallada por unos bañistas en la playa de Bonfil. Turistas y autoridades tomaron muchísimas fotos del monstruo, que rápidamente causó sensación en las redes sociales, donde se empezó a especular sobre a qué especie podría pertenecer. El coordinador de la policía y los bomberos de la zona han asegurado a los medios locales que el animal no llevaba mucho tiempo muerto. Algunos dicen que podría tratarse de una especie de calamar o algún ejemplar de ballena desconocido. Lo único que pudieron asegurar es que la extraña criatura tiene huesos. Algunas fotos y videos que circulan muestran que posee una especie de barba, aunque es mejor que lo veas y saques tus propias conclusiones. En el puesto número 4 hablaremos de un experimento. Algunas imágenes en las redes sociales comenzaron recientemente a mostrar un video que dejó impactado a más de uno. El clip fue visto miles de veces en Facebook y se trata de pequeñas cuentas negras de un material desconocido que se mueven como reacción a la señal 5G de redes móviles. Aunque dicen que gracias al 5G viviremos en un mundo hiperconectado, mucha gente está en contra de esta nueva tecnología, alegando que es peligrosa para la salud. En realidad, más allá de los dichos, déjame decirte que no existe ninguna evidencia científica convincente. Lo cierto es que decían mostrar cómo afectaría a nuestro cuerpo, dado que sus propiedades electromagnéticas afectan el óxido de grafeno, el material que parece moverse como una criatura espacial. Finalmente, se logró descubrir que estos videos en realidad eran experimentos de alumnos de ciencia de la Universidad de Stanford. En el puesto número 5 nos encontramos con el Alucigenia sparsa. Se trata de uno de los fósiles más extraños que se hayan encontrado jamás en el mundo. Tiene un aspecto tan enigmático que cuando fue descubierto en los años 70 en las glutitas de Borges, en las montañas rocosas de Canadá, recibió el nombre de Alucigenia sparsa. Esta alucinación es una criatura de hace 505 millones de años que parece salida de otro mundo, similar a un gusano con patas, espinas y una cabeza difícil de distinguir de su cola. Este ser había sido considerado hasta ahora como un desajuste evolutivo, ya que no estaba claro cómo se relacionaba con los grupos de animales modernos. Pero los científicos han descubierto que las garras peculiares del Alucigenia son una prueba irrefutable para resolver un largo y acalorado debate en la biología evolutiva, e incluso pueden ayudar a descifrar otras criaturas problemáticas. Curiosamente, cuando fue identificado, se colocó del revés, ya que pensaron que las espinas a lo largo de su espalda eran las patas, y que las patas eran en realidad tentáculos. Así que podrás imaginar el desconcierto de los científicos que lo hallaron. El puesto número 6 es para una extraña criatura captada en Nicaragua. En el año 2021, Martín Solís, un aficionado de la fotografía, decidió salir por la laguna de Siloa, donde pretendía hacer algunas imágenes del paisaje y sus hermosas aguas. Pero terminó aterrado después de ver a una criatura mítica sobre una roca. En ese mismo momento decidió grabarlo para poder compartirlo, y este video ha estado dando vueltas por las redes sociales desde entonces, donde los usuarios dieron sus distintas opiniones al respecto. Algunos creían que se trataba de una sirena, pero algo que suele caracterizarlas es su belleza, y allí no puede verse nada agradable. Por el contrario, su aspecto es más bien de una película de terror. Lo cierto es que hemos buscado la fuente, y al parecer se trata solamente de una farsa. Una producción con el único fin de entretener. Y bien, creo que lo logró, ya que al día de hoy contiene miles de comentarios, tantos de quienes creen que es un mito, como los que piensan que están tratando de encubrir una sirena real. ¿De qué lado te encuentras? El puesto número 7 es para un extraño ser de las montañas. En el mundo de lo paranormal existen terribles historias de avistamientos de seres indescriptibles. Las redes sociales comparten constantemente material debido a la facilidad de registrar cualquier fenómeno. Y muchas veces llegamos a estas imágenes por simple curiosidad, para luego darnos cuenta de que en realidad hay muchas cosas que no podemos explicar. En medio de esta búsqueda, nos hemos preguntado si realmente sabemos qué hay detrás de las zonas de montañas que son inaccesibles, entre otros factores, debido al frío o las grandes alturas. Además de especies distintas a las que conocemos, podríamos impactarnos incluso con algunas criaturas que no nos dejarían dormir. Un usuario compartió esta imagen asegurando que existe un ser de aspecto humanoide que merodea las montañas de la helada Canadá y que es muy probable que nadie tenga conocimiento sobre él, ni siquiera los científicos. ¿Puedes imaginar que exista un ser misterioso en aquel lugar inexplorado? Pues te invito a que compartas tu opinión. Y finalmente, en el puesto número 8 está un ser que fue captado al costado del camino. Una extraña criatura, de aspecto espigado y brillante y con largas extremidades, sorprendió a dos conductores en plena noche en un puente ubicado en Yarkhand, India. Los motociclistas lograron filmarla caminando en medio de la oscuridad y luego difundieron el material. ¿De qué crees que se trate? Este video fue compartido en Twitter y generó un gran revuelo entre los usuarios. Mientras algunos afirmaron que se trataba de un montaje, otros consideraron que podría ser un extraterrestre. De hecho, si observamos atentamente, en el video, una especie de ovni de ala roja pasa con un sonido tintineante, algo que destacó entre quienes lo vieron. Esta figura de color blanco brillante, con cabeza ovalada y largos brazos y piernas, se detiene cuando escucha el sonido de las motos a sus espaldas. Se da vuelta, mira a los conductores, se inclina un poco hacia adelante, se voltea y continúa su andar. En medio de la oscuridad, esta escena es muy aterradora. El material fue filmado sobre el nuevo puente de la represa de Chadwa. Y al momento, nadie sabe realmente qué hay detrás de estas imágenes, pero son muchos pobladores los que piden a las autoridades que las investiguen.